Tomemos el toro por las astas, fue el eslogan del encuentro anual de emprendedores que se desarrolló en Concepción y donde estuvieron invitados todos los actores del ecosistema regional de emprendimiento. Sí, Incubateca ha sido un motor fuerte de desarrollo y de contacto con el entorno. Aquí se han incubado, como bien dice su nombre, pequeñas empresas, innovadores y sobre todo se ha notado lo que es el emprendimiento, es decir, esta capacidad de apartarse de lo tradicional y buscar nuevas fías y formas de desarrollo. Cerca de cuatro horas duró el encuentro en el cual los participantes pudieron realizar redes de contacto, networking, conocer historias de fracaso, aprender de la experiencia de inversionistas y emprendedores de trayectoria, proyectando siempre que el emprendimiento tiene que ser una cultura. Para Incubaudec, la plataforma de apoyo al emprendimiento de la región del Bío Bío es muy importante esta actividad. Este es un encuentro que hacemos para todos los emprendedores que nosotros atendemos y también para toda la comunidad de la región del Bío Bío, en el cual estamos celebrando nuestros 13 años, nuestro aniversario en el cual queremos sobre todo remarcar acontecimientos importantes y por sobre todo con las personas que han hecho posible que nuestra organización pueda sobrevivir, que son los emprendedores. Dentro de las actividades que se realizaron en el encuentro está la llamada desconferencia, que comenzó con una intervención artística, donde se contextualizó la historia de dos jóvenes emprendedores que buscan financiamiento para sacar adelante su proyecto. Se ve gente que ha venido de todas partes, emprendedores, hay buenas historias, y felicitar a toda la gente de Concepción, en particular a la Universidad de Concepción y a todos los que han estado animando a este evento, porque hay un progreso en lo que están haciendo. ¿Cuál es nuestro rol en esta instancia? Animarlos. Yo venía a ver, a darles apoyo, a decir unas palabras, pero sobre todo animarlos para ver que esto sea progresivo y que sigamos haciendo muchas más cosas. Actividad exitosa y que forma parte del aniversario número 13 de Incubaudec, que continúa trabajando por desarrollar un ecosistema propicio para desarrollar nuevos negocios y emprendimientos.